¡Diablos! 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 Toluca FC agradece a Corona, la pasión manda Toluca Banamex, la tarjeta de los Diablos Rojos Under Armor, protege esta casa Coca-Cola, destapa la felicidad Aeroméxico, ¡vamos por el mundo! Todos ellos, orgullosos patrocinadores de los Diablos Rojos de Toluca. ¡Titulo de los Rojos! ¡El Toluca es campeón! ¡Escuche usted los ecos del infierno! ¡Titulo de los Rojos! ¡Titulo de los Rojos! Cuando llegó a Toluca la primera vez, no visualizaba la magnitud de lo que se podía lograr o de lo que me iba a pasar. Por más que llegues con toda la intención de hacerlo bien, no esperaba que me pasaran cosas tan buenas. Y ser parte de esa historia, aunque sea un poquito, es un motivo de honra. La mejor parte de mi vida deportiva. En el Deportivo Toluca no solamente aprendí a ser un mejor jugador, no solamente se obtuvieron títulos, sino que hice una gran familia. Oye, Toluca lo quiero, lo amo. Es una institución que va a perdurar conmigo siempre, por todo lo que me ha pasado bueno. Hernán Crisante deja en la banca a Juan Elvenado Gutiérrez. Este que es el arquero Hernán Crisante, argentino, que está en la portería del equipo Toluca, está prácticamente haciendo sus primeros momentos. Fue un buen debut, un buen grupo con gente que hoy todavía frecuento. Y bueno, momentos de los malos que he aprendido mucho y de los buenos que los he disfrutado. Todo recuerdo del Deportivo Toluca. No me quedo con un torneo, con algo específico. Hoy, con compañeros que he tenido en el 93, cuando llegué, hoy me sigo hablando, sigo teniendo una buena relación. Y eso es lo que más me llena el Deportivo Toluca. En cuanto a los logros, siempre digo que el mejor título fue el que no jugué. Porque la actitud que tuvieron los chicos cuando terminó ese torneo, para conmigo, fue espectacular. Eso no se vive habitualmente. No es algo común, no es algo cotidiano. Y ese reconocimiento que me hicieron ellos fue fantástico. Pero eso deportivamente. Después, personalmente, Toluca es parte importantísima de mi vida. Absolutamente en todo. Entonces, mis hijas crecieron a la par que yo fui creciendo con el equipo, con la institución. Me vieron ahí, me vieron realizarme en muchas cosas, me vieron sufrir en muchas cosas. Hoy, para mí Toluca es sí lo más importante que me ha pasado a nivel laboral y humano en mi vida. ¡Gracias! No, 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 no esperaba. Sobre todo, compartir una targa con Fede, con Memo, que son grandes arqueros. estoy agradecido quiero compartirlo con mis chispesas mis carabellas son mi fuerza, mi sustento y con mi equipo de hombres un equipo que día a día con humildad, con trabajo y entrega demuestra que se pueden seguir con nosotros gracias gracias mi papá vivió en la calle 56 de acá de La Plata siempre vivió con su mamá sus dos hermanos sus papás están divorciados así que su papá se mudó cerca también estaba ahí a tres cuadras, cuatro pero siempre fue del barrio de niño siempre iba a jugar al Parque San Martín con sus amigos tenía un equipo de fútbol él para jugar siempre le gustó ser portero portero desde siempre siempre le gustó el arco si bien en un momento jugó más de delantero en algún torneo de la escuela siempre fue al arco siempre se caracterizó por estar en el arco siempre le gustó a él se sentía dueño del arco por así decirlo era el lugar donde él se sentía cómodo donde podía ordenar la defensa se sabe que él es muy ordenado muy estructurado así que siempre fue su lugar desde chico yo cuando lo veía jugar como portero siempre pensé que era un portero increíble que atajaba todo que era el mejor de los mejores y es que uno siempre piensa eso de alguien como mi papá es una persona a la cual estoy muy orgullosa los pies los pies si mi papá no estaba jugando al fútbol estaba sentado en este banco comiendo moras de este árbol se hace una especie de misticismo esa portería los tres los tres campeonatos ganados justo en una situación que yo siento que es algo casual no se da todos los días no es algo que preparás no es algo que decir bueno en el último penal lo vamos a definir siempre tener la oportunidad de hacerlo lo que pasa es que uno no sabe cuál va a ser la jugada definitoria en una tanda de penal entonces tenés que estar muy concentrado y ahí creo que entra más la parte psicológica que la parte física el jugador viene mermado no sé a mí me pasó dos veces al tal a una y creo que supimos aprovechar el momento esa es es la realidad manejás un nivel de tranquilidad cuando lo que más se sufre son los nervios entonces sacamos ventaja de esa situación pero también siento que es una situación casual si los que patearon antes no acertaban la situación es adversa se complica entonces entre la suerte las capacidades y mucho de psicología siempre fue un tipo muy deportista en realidad cualquier deporte que él hiciera se iba a destacar lo iba a hacer bien iba a ser competitivo iba a querer ganar iba a querer ordenar todo pero siempre en realidad fue más el fútbol acá estamos en la cancha de brancen donde mi papá empezó a jugar arrancó jugando en brancen cuando era más chico en newwells en platense en gimnasia que siempre fue como su equipo de corazón claro de ahí fue a toluca después mi papá debutó en primera división en gimnasia gimnasia es la mitad yo siempre lo digo a toda persona que me pregunta la mitad del corazón de mi papá es de gimnasia y la otra mitad es de toluca es así nosotras tres somos recontra triperas recontra desde que nacimos también tuvimos mucha influencia por mi tío mi abuelo todos triperos en la familia y gimnasia significa algo muy grande para él inclusive todavía cuando sigue viniendo vamos a ver los partidos se junta con la gente de gimnasia es no su equipo porque yo siempre dije que su corazón es más toluca que gimnasia porque es su casa porque lo siente como su familia es su equipo pero gimnasia es es inexplicable la verdad es un sentimiento que únicamente si sos tripero lo vas a entender es un sentimiento que no es No tengo yo la menor duda de que es un grande, porque tal vez hoy a los grandes los magnifiquen o los ponen con los que son multitudinarios. Si bien Toluca no es un equipo multitudinario, es un equipo que mueva grandes masas, a cualquier plaza que vas a jugar siempre hay gente de Toluca, y eso se lo ganó a pulso. Eso no lo hizo una televisora, no lo hizo la parte comercial de una institución, sino que lo hizo su historia, lo hicieron sus jugadores, lo hicieron sus directivos, se lo ganó a pulso. Hoy es un grande, no tengo la menor duda. Y el estar emparejado con los que más títulos han ganado en toda la historia futbolística de México, sin duda lo posiciona ahí. Aunque digo que es un grande incómodo, porque no a muchos les gusta que así sea. En Toluca me gustó mucho que él haya jugado ahí, porque en un equipo extranjero, en otro país, en otro lugar donde nadie lo conocía, lo recibieron muy bien, con los brazos abiertos, y creo que lo tomaron como un muy buen arquero. Mi papá es una persona muy amiguera, muy familiera, entonces enseguida pudo hacerse amigos allá, enseguida se acomodó, enseguida se aculturó, por decirlo de alguna forma, porque él es más mexicano que cualquiera de todos nosotros. En la cancha es lo máximo, para mí es el mejor, por ahí para otros no, pero para mí sí. Después, fuera de la cancha, como papá, es lo mejor que hay. El primer campeonato que ganó mi papá contra Toluca fue en el 99, el primer penal que ataja. Después el segundo campeonato fue en el 2000, el tercero en el 2002, 2005 y 2008, que fue la última vez que lo vimos campeón. En el penal contra Cruz Azul se destacó mucho ese penal, y todavía se sigue dando, lo siguen recordando algunas personas. Para él es emoción, sobre todo, porque haber ganado tantos campeonatos es como un orgullo, para mí y para todos. Hay que tener memoria para las cosas que han pasado, más no vivir de ellas. Hay que aprender, hay que saber. Si hay alguien que nos hacemos viejos muy rápido y sabios muy tarde. Muy tarde. Gracias por todo lo que me han dado, gracias por el apoyo que me han brindado, por la posibilidad que me han dado de estar en una ciudad así, en una institución así. Te digo, es una de las cosas más importantes que me han pasado en mi vida y que, bueno, siempre voy a ser un agradecido. ¡Gracias! 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 Va a ser un muy buen entrenador porque es lo que a él le gusta hacer, entonces como ya dije, a él va a luchar por lo que él quiere. Mi papá es sincero, que es una cosa muy importante porque creo que es como fundamental para un entrenador que, por ejemplo, venga uno de los jugadores y le diga, no sé, me sale mal un pase y mi papá no le va a mentir, le va a decir, lo va a ayudar y va a hacer que le salga bien el pase. Mi papá es un tipo que siempre te va a motivar a seguir, sea cual sea la circunstancia, es aparte una persona muy técnica, entonces también te va a motivar en ese aspecto. Si vos querés mejorar vas a tener que entrenar, vas a tener que dar todo de vos, vas a tener que vos querer progresar porque si vos no querés progresar, si vos no soñás en grande no vas a llegar a ningún lado. Los resultados pueden darse o no, pero pueden estar seguras de que mi papá va a dejar todo y tiene un amor tan grande por la camiseta que va a hacer lo que sea para que Toluca esté entre los más altos. ¿Cómo persigue sus sueños Hernán Cristante? Con el día a día, preparándome, tratando de no dejar nada al azar. Yo digo que la gente que es afortunada lo es porque siempre hace algo más, siempre. Con el día a día, preparándome, tratando de no dejar nada al azar. Con el día a día, preparándome, tratando de no dejar nada al azar. í que salen beber, no dejar nada al azar. Y no le pena�, preparándome, tratando de no dejar nada al azar. ¿Cómo persigue sus sueños al azar? Con la Shire paraounding, tratando de no dejar nada al azar. Cuatro, trovánsito, trabajándome, tratando de no dejar nada al azar. Se acerCIó comoớm. Con la ¡Suscríbete! 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 No podemos volver a fallar. Necesitamos recuperar lo mejor de nosotros. Y para ello tenemos una nueva armadura. Diablos, no hay tiempo para mirar atrás. Solo para regresar más fuertes. Y conseguir lo que nos merecemos. Una nueva armadura que nos protege en todas las batallas. Una nueva armadura que intimide al peor enemigo. Que nos deje jugar libres. Y luchar por todo. Una nueva armadura que nos permita saciar nuestras ganas de revancha. Under Armour. Patrocinador oficial de la revancha del Club Deportivo Toluca. Y... ¿Can you show me today's football scores? Wow. ¿Can you show me videos of David scoring, Cole? That's amazing. ¿Cuáles son los highlightos de fútbol de hoy? ¿Desde Parrache y Guadalupe? Estamos ciertamente acostumbrados, pero a otro tipo de frío, un clima mucho más seco. Sí, es un aditamento especial, pero este equipo que está en esa reconstrucción, en vías de reencontrarse, las adversidades le han hecho ciertamente bien. Y esta es una adversidad más que hay que pasar, que hay que llevar, y pensar en que, si bien el equipo rival está acostumbrado, nosotros tenemos que adaptarnos rápido para poder hacer nuestro mejor trabajo. El rival al que enfrentamos, la complejidad que transfiere, es un equipo que juega muy bien el fútbol, de hecho es un equipo denominado el Barcelonita, por los que estamos en el medio del fútbol. Es un equipo que trata muy bien la pelota. El hecho de que ellos vayan empezando la temporada, tal vez denote un poquito más la falta de fútbol en ellos que en nosotros, pero las condiciones se equiparan. Creo que puede llegar a verse un muy buen equipo de fútbol en frente, pero también de este lado, porque nosotros intentamos lo mismo, jugar, tener la pelota, darle circulación. Es algo parecido a lo que hacen ellos, ¿no? Ellos, su estructura no la han cambiado radicalmente, eso les da cierta fortaleza, pero nosotros tenemos un buen tiempo y hay que empezar a capitalizar lo de trabajo, ¿no? Con mucha jerarquía. Es un torneo que se puede decir que es parecido a la Champions, a la Libertadores, un torneo donde nos jugamos, o algo importante que es ir al Mundial de Clubes. Son ocho partidos donde son ida y vuelta y mañana empezamos con una de nuestras primeras finales. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tener mucha paciencia y tranquilidad a la hora de enfrentar este partido y ser inteligentes y aprovechar nuestro fútbol y así sacar un buen resultado aquí para poder tener una ventaja y poder luego rematar en nuestra casa. Lo he dicho, es una liga competitiva, es una muy buena liga donde se juega muy bien al fútbol, se trata muy bien el balón. Es una liga donde hay que darlo todo, donde los equipos no te dejan espacio y juegan bien. El tema de adaptación, me fui adaptando poco a poco gracias a la ayuda del cuerpo técnico y de mis compañeros, sabiendo que Toluca es una ciudad donde hay altura y yo venía de Europa y bueno, en Europa no la hay. Me fui adaptando gracias al trabajo de ellos, me fui esforzando el día a día, trabajando duro para estar a tope y se han venido haciendo muy bien las cosas. Me he venido acoplando muy bien al equipo, el equipo también se ha acoplado en algunas, y me ha conocido en mis características en lo personal. Yo creo que por ahí poco a poco lo vamos haciendo bien, pero ya ahora vamos por muy buen camino y sé que vamos a tener cosas buenas. Sí, es una competencia importante, es una competencia a la que se le da trascendencia. Tal vez en años atrás era una competencia más. Hoy te posiciona en un lugar de privilegio, ganándola. Ya el hecho de competir y estás compitiendo contra campeones, equipos que han destacado en sus ligas, eso ya es una situación de privilegio. El hecho de poder salir campeón en esta liga e ir a un mundial no solamente es un privilegio, sino es un honor. Honra tu trabajo, honra lo que está haciendo la directiva o los clubes. Entonces es un torneo al que hay que darle mucha seriedad. Estoy tranquilo porque el equipo encuentra un buen funcionamiento. Normalmente lo es así. No lo tenemos durante la mayor parte de los 90 minutos, sino son lapsos. Y cuando el equipo tenga lapsos más grandes de buen fútbol, va a encontrar los resultados sin ninguna duda. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la Liga de Campeones con CACAF Scotiabank a través de la pantalla de Fox Sports. Usted ya ve al Sporting de Kansas City vistiendo en el tradicional color azul claro. Atacará de derecha a izquierda en sus pantallas. Hoy el Toluca de blanco. Y ya pitó el árbitro, así que vámonos con lo que más apasiona y el amor al hombre. Después de la mujer, claro está. Que es el fútbol. Ya se juega Kansas Toluca. Y usted lo vive en Fox. Mueve la primera pelota. El equipo local con Matt Bissler que toca hacia el frente. La botada para que luego empiece a participar Illy Sánchez que deja el balón al frente. Vamos a ver a Roger Espinosa. Una buena distribución hacia Johnny Russell. El escocés tiene tres hombres ya como perspectiva en el área. Intenta salir al pierna izquierda. Quiere el Pitu Barrientes con el Quip Mendoza que hace un buen autopase y se escapa. Vamos a ver a Luis Ángel. Ya entró al área. Puede patear hacia la maga y se pone para la derecha. El remate y en el fondo el cancerbero. No sé si alcanza a rozar. El caso es que el balón se va ligeramente ancho en la primera intentona de los Diablos. Fabián está ahí. Sí, muy bien el Quip. Que me parece que uno... Es de las cosas que le falta al equipo. Aquí muy bien. Se pierde la pelota, pero muy bien. Cosas que pasan. Juan Cuello. Puede venir el centro. El Quip solamente amaga. Ahí está la oportunidad. El remate y en el fondo Tim Melia controla sin problema. Felipe Pardo se atrevió de la frontal del área. Por lo visto, maneja muy bien el juego. Centro venenoso. Se le va ancho el contacto a Christian Nemeth. Hacer sentir lo que ellos mismos denominan el infierno azul. Buena pelota filtrada. Johnny Ross en línea de fondo. Cuelga el balón. Segundo palo. Gerson la deja pasar. Llega Sinovich. Al techo del arco. Y se ha salvado otra vez el Toluca. Yo lo que recuerdo es que cuando recibía la pelota si eras defensa te olvidabas de tratar de quitársela. Qué buen balón para Gerson Fernández. Recibe en el área. Gerson todavía puede rematar. La deja atrás. Ahí está Nemeth. 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 Gol. Se lo arriendo. Se tarda un poquito por buscar a un compañero. Terminan punteando la pelota. Me parece que en ese sentido el equipo no está fino. No está fino realmente. Y no fue un buen primer tiempo para Toluca. Ha terminado la primera parte. Escucha Banconca Cup Champions League. Y usted lo sigue en la pantalla de Fox. Ya pita el árbitro. Vámonos por nuestra segunda dosis de pasión. Kansas City 1-0. Fabián Estai. Cristian Chaco Jiménez. Su servidor Tony Valls. ¿Quiénes lo acompañamos? Que la termina ganando Chile Argentina en dos penales. Bueno, la segunda. Eso lo hace muy bien. Meterse entre línea. Entre los... Te dejo... Ojo. Media vuelta. Abajo. El balón se va apenas ancho del marco de Talavera. Lo volvió a intentar Cristian Nemeth. Volvió a profundizar a Gerso Fernández. Tienes a Gigliotti. Tíralo al centro, Chaco. Contragolpe de los Diablos Rojos. Mano a mano en el área. La pelota va justamente para la caja. Gigliotti tiene el empate. Lo voló. Lo voló Emanuel Gigliotti. Y después de que la pelota se desvíe en el defensa, le queda a modo para intentar un remate de tijera. Son los momentos donde la presión y la toma de decisiones no es la correcta. Te dejo. Mancuello remata a las manos de Team Media. Felipe Gutiérrez. Descarga para Gerso Fernández. Veamos a Lusitano que tira a la pared. Se la devuelve el chileno. El balón bota alto servicio. Queda ahí corto todavía. Fernández. Gol. Gol. Gol del Sporting de Kansas City. Otro cinco. Van a buscar el remate. Fede Mancuello. Cuelga el balón. Segundo palo. El remate. Uy. Se la corrió el Toluca. Piden un desvío. Con la mano. El balón ya va para Felipe. El colombiano se acerca al área. Saca el centro. El Quick Mendoza quiere peinar. Rechaza a Matt Bisler. El balón para Pardo. Remate facilito a las manos del Cancerbero. Tiene un rostro. Observe el movimiento de sus compañeros. Centro. Segundo palo. Rechace defensivo. Pero la va a buscar Gerso. Y cuando la toma este, a temblar todo el mundo. Gerso hizo el cambio de ritmo. Llegó a línea de fondo. Centro por abajo. Hay un desvío. Porque si no, Nemet remataba. ¡El disparo! Golazo, golazo, golazo. Gol. Pero cumplimos ya los 92. Tiempo completo. El árbitro dice. Señoras y señores. Ha terminado el juego en el Children's Mercy Park en Kansas City. 3 a 0. Han goleado a los Diablos Rojos del Toluca. Y ahora el equipo Escarlata buscará una remontada importante la próxima semana cuando en Toluca reciba a un Sporting que hoy se vio muy sólido. El clima puede ser una gran excusa para nosotros, pero estuvimos mal con la pelota, no con el clima. Estuvimos mal en los recorridos, no con el clima. Estuvimos mal en la terminación de la jugada, no con el clima. Entonces, yo creo que es una afectación que tuvo el equipo. Sí, es real. Pero no hicimos para nada un buen partido. Cuando tuvimos las situaciones para poder concretar o algo, no estuvimos certeros. Y nos pasó lo mismo en defensa. El próximo partido con Arturo es muy malo para nosotros, ¿no? Bueno, el partido hoy para nosotros es difícil porque nosotros no juegamos un partido antes de eso en cualquier torneo, en la liga, nada. Entonces, nosotros no tenemos ritmo en este momento, no tenemos rutina, pero yo soy muy, ¿cómo se llama? Proud para los jugadores porque ellos juegan con ganas, con todo hoy y juntos. Y yo soy muy feliz para eso. El partido de vuelta de los octavos de final se celebrará el próximo 28 de febrero a las 9 de la noche en nuestro infierno. Vengan a apoyar a nuestro equipo, todos vestidos de rojo. No se vayan, enseguida regresamos a Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. Todos los televisores ofrecen calidad de imagen. Pero nunca mencionan lo más importante, el color negro. Revela los detalles ocultos de la naturaleza. Extrae la riqueza de cada color. Y muestra los misterios de la vida. Con millones de píxeles de autoiluminación, solo los televisores OLED producen el negro perfecto. Obteniendo el verdadero color negro, ahora todos los colores del mundo se vuelven asombrosamente vivos y claros. Solo el negro perfecto crea colores perfectos. LG OLED TV Aeropuerto Internacional de Toluca. Estamos de regreso en Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. El reporte Diablo, toda la actividad de la Sub-20, la Sub-17 y las Diablas Rojas. A continuación. Las Diablas Rojas de Toluca jugaron de visita en la jornada 9 del torneo clausura 2019 de la Liga MX Femenil frente a Pachuca. Quienes impusieron su localía al derrotar a nuestra escuadra 3 goles por cero. Al minuto 26, Lisbeth Ángeles abrió el marcador en favor de las Tuzas. Pachuca amplió su ventaja en el segundo tiempo, con goles de Mónica Ocampo al 70 y con uno más por parte de Ángeles. Las categorías Sub-17 y Sub-20 del Deportivo Toluca viajaron a Torreón para enfrentar a sus similares de Santos Laguna en la fecha 8 del clausura 2019. El conjunto Sub-17 cayó dos goles por uno. Los de la comarca abrieron el marcador en el minuto 12 con gol de Santiago Muñoz. Pero en el minuto 22, los Diablas lograrían el empate con un buen tiro libre directo por parte de Omar Medina. Fue en el minuto 77 cuando Santos sentenció el partido con el tanto marcado por Rubén Berti. Por su parte, los escarlatas de la Sub-20 tampoco pudieron traerse puntos de esta visita, pues cayeron dos goles por cero. Adrián Lozano abrió el marcador para Santos al minuto 26. Mientras que al 71, el mismo Lozano repitió la dosis para afirmar la victoria de su equipo ante los Diablos. Para la fecha 9, nuestros conjuntos inferiores se enfrentarán a Veracruz. Partidos programados para el domingo 3 de marzo en las instalaciones de Metepec. Las escarlatas lograron una importante victoria al imponerse dos goles por cero. El partido fue dominado por nuestra escuadra y aunque tuvieron llegadas importantes en el primer tiempo, no pudieron ponerse por delante en el marcador. Pero al minuto 79, apareció Natalia Mauleón para ser el primer tanto en favor de las Diablas. Y tres minutos más tarde, Andrea Hernández sacaría un potente disparo a portería imposible de atajar para la arquera poblana para así hacer el 2 por 0 definitivo. Este triunfo ha puesto a las Diablas en la quinta posición del grupo 1 con 10 unidades y con aspiraciones a poder calificar a la liguilla. El próximo lunes 4 de marzo, en punto de las 18 horas, enfrentarán en el Nemesio 10 a la América. ¡Te esperamos! Para Diablos Rojos TV, Monserrat Arqué. La crónica diabólica del partido contra Santos Laguna en la voz de César Santiesteva. En el día de la bandera, jornada 8, Estadio Corona. Domingo por la tarde, Santos Laguna recibe a los Diablos Rojos de Toluca. Arbitraje de Luis Enrique Santander, Michel Morales, Marco Vizguerra y Roberto García. Señores y señores, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con el Toluca en la comarca lagunera! Mateus Doria. Y aquí la presión férrea por parte de la escuadra del Estado de México. Julio Furch va por él, Maidana. Sigue el delantero. Aquí el recorte, disparo. ¡Talavera! Muy bien ubicado. El gran capitán, Alfredo Talavera. Doria que revienta y busca a Furch. Cuarta a Maidana. Aquí la posibilidad, Paul, que ha cometido Rodrigo Salinas. En el marcaje sobre Preciado. Tiro libre. Disparo. ¡Gol! Diego Valdés. Al minuto cuatro de la primera etapa. Paladra Preciado. Le pone ritmo al avance. El toque frontal. Centro. ¡Nada! ¡Qué buena cobertura de Mora! Adrien Mora, quien debutó en septiembre del 2018 ante Veracruz. Preciado. Arrancó la velocidad. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol de los Guerreros! Minuto 22. En la primera fase. Tiro libre. Castiga Quick Mendoza. Todo el rumbo de la derecha. Aquí la posibilidad. Centro. ¡Para dónde el guardameta! Le arrebató el gol en esa acción. Aleja del ataque. Emanuel Gigliotti. Aquí la jugada. Vean qué buen remate. Y la pelota para tiro de esquina. Hoy en la cancha, Iván Acero, quien debutó en octubre del 2018 ante Pachuca. En la apertura 2018, Toluca derrotó a Santos dos contra uno. Centro. Pasa la pelota de largo. Vigilante alcanza herbero, Alfredo Talavera. Jugada que se va a revisión. Y se marca la pena máxima. Aquí el tiro. ¡Gol! Gol de Santos. La aparición de Marcelo Correa. Al minuto 24. Primer capítulo. Cambio de perspectiva. Pelea el equipo verde y blanco. Con este centro cabezazo. ¿Para dónde el arquero? Alfredo Talavera. Y luego ha desviado el contrarremate de Julio Furr. ¡Mueve Doria! Contempla panorama. Aquí la media vuelta. ¡Tiro! ¡Nada! Se quedó estático. En esa acción Talavera. Maidana. Triangulación para Carlos Esquivel. Adelante con la acción, dice el árbitro. Queen Mendoza. Un tiro centro que se pasea por toda la fraga de fondo. En la clausura 2018. Toluca derrotó a Santos. Dos goles contra cero. Ahora la combinación del primer tiempo. Listo el segundo episodio. Punta pie inicial por parte de Gigliotti. Atrás de la pelota para Alfredo Talavera. Quien debutó en agosto del 2003. En el máximo circuito. Peinó Doria. Tranquilo. El portero. Jonathan Orozco. Despegue largo y busca la escuadra visitante. Aquí con el mano a mano. Gran posibilidad. Disparo. Pelota desviada. Diego Abella. De Córdoba, Veracruz. Quien tomó el lugar. De Carlos Esquivel. Ya en la cancha también. Osvaldo González, el chileno. Por Federico Mancuello. La escuadra de la comarca. Autopase. ¡Nada! Lo intentó así. Marcelo Correa. Es una muy buena barrida. Por parte de Iván Acero. Marcación férrea por parte del número cuatro. Osvaldo González. Ahora Quiñones. La barrida de Maidana. Aquí puede ser. Tiro. Gol. Diego Valdés. Minuto 62. En el tiempo corrido. Quiñones. Amaga toca. Disparo. Porterazo. Le quitó el gol. Al número 24. Marcelo Correa. Cambio rojo. A la cancha. El de Culiacán. Alar Medina. Se va Emanuel Gigliotti. 69 minutos. Castiga la comarca. Remate desviado. En la incorporación por parte de José Abella. Quig Mendoza. Purifica la zona. Y va como receptor. Allá va Quig. Pico del área. Saca centro. Cabezazo. Muy por encima. No pudo rematar bien el cafetero. Diego Abella. Esta es la acción. Centro con veneno. Y la pelota que pasa. Muy por arriba. Ahora se acabó. Se acabó. Se acabó. La segunda fase. Toluca venía necesitado puntos. Venía en una situación crítica. Y eso hace doblemente peligrosos a los equipos. El que nosotros hayamos podido pasar este obstáculo con cierta facilidad. Porque así lo dice el marcador. No implica que lo haya sido así. O sea, todo partido merece mi respeto y más el rival. No podemos hablar de que Toluca ahora cualquiera le gana, ¿no? Yo creo que hay que trabajar los partidos. Y hoy tuvimos una buena tarde y salimos con el triunfo, ¿no? Hubo errores puntuales de parte nuestra. Y en un equipo con la jerarquía de Santos no te lo perdona. Ellos están en alza. Por lo tanto, hemos regalado muchas posibilidades. Y la verdad que Santos ha concretado lo que ha tenido en base más a virtudes de ellos, a errores nuestros. Próximos choques diabólicos. Jornada 9, 3 de marzo, a las 12, Estadio Nemesio Díez, Toluca, Veracruz. Fecha 10, 9 de marzo, 21 horas, en el Victoria, Necaxa, Diablos Rojos. Jornada 11, 17 de marzo, mediodía, en el infierno. El equipo malévolo frente al Atlas. En un momento estamos de regreso en Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. Estadio Nemesio Díez, Toluca, Veracruz, Bolífinger, Estadio Nemesio Díez ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!